¡Muy buenas mis flores! Bienvenidos a una nueva actualización del proyecto Belleza de la A a la Z Un vídeo en el que voy gastando un producto por cada letra del abecedario Y te cuento que este par de meses han sido un poquito chungos, la verdad No he terminado muchas cosas y es que apenas he usado productos Algunos de hecho no los he tocado directamente Pero tengo excusa Y es que con este calor, yo no sé vosotras Pero yo es cosa que me pongo en la cara, cosa que inmediatamente la expulso Y aquello se convierte en una amalgama asquerosa que no me apetece, ¿sabéis? Así que pues así ha ido la cosa Aún ya se he terminado algunas cosillas, ¿vale? No es que no haya terminado nada, pero bueno, no me ha ido tan bien como en otras ocasiones Así que vamos a empezar ya con la A Y con la A tenía este agua micelar de aquí, de Garnier, que como veis A ver, si te fijas, tantito lo he bajado, está por aquí En la actualización anterior estaba por aquí Un poquito lo he bajado, pero vamos, una cosa que casi nada Voy a ir poniendo las marquitas con el esmalte de uñas, como siempre Con la B tenía este producto de aquí, de la marca SNP, que se llama Blimish Eraser Y yo lo tenía marcado por aquí, pero yo no sé por qué, demonios Porque el producto anda por aquí Y fíjate que sí que lo he usado, pero habré bajado como, pues no sé, un tanto así Yo no sé, me volví loca y puse la marca aquí Pero bueno, pues ahora sí le voy a poner bien la marca Y ahí sigo con él Lo he usado, ¿eh? Más de lo que yo creí que iba a usarlo, ¿eh? Con la C sale el primer terminado y es esta muestrecita de aquí, de la marca Believe Es un serum de vitamina C y pues ahí veis que está terminado Sabéis que algunos de los productos me gustan que sean muestrecitas Para pues animarme un poco a terminar las cosas Porque si no, hay cosas que son muy difíciles de terminar Entonces pues lo compenso un poquito poniendo algunas que son más fáciles Y así también me voy quitando muestras de encima Así que esto está terminado ya Que por cierto, la reseña de todos los productos que te enseño aquí terminados Que la hago en el vídeo de productos terminados, ¿vale? Aquí simplemente es la actualización Con la D tenía los discos desmaquillantes y la verdad es que he usado bastantes Fíjate, aquí estaba la primera actualización Por aquí la segunda, ahí la ves Y ahora estoy por aquí No lo he terminado, pero me quedan muy poquitos Con la D tenía este perfume de aquí que se llama Elixir de Lavanda De Mercadona Y no lo he terminado, pero porque no quiero terminarlo, flores Porque este producto ya no existe y me gusta muchísimo Entonces lo estoy reservando un poquito Me he guardado este culito de aquí, como puedes ver Aquí está la primera marca, aquí la segunda Y pues voy a dejar este culito guardado para ocasiones especiales Porque ya te digo que este perfume ya no existe y me gusta muchísimo Así que ese poquito me lo voy a guardar Por eso no lo he terminado, porque paré ahí Pero efectos prácticos lo considero terminado Y lo voy a sacar del proyecto, ¿vale? Con la F tenía este perfumito de aquí de Flor de Mayo Se llama Can I'm Relaxed Este de aquí Y bueno, pues aquí puedes ver la primera marquita La segunda y ahora ya sí está terminado Con la G tenía este producto de aquí de la marca Bio Oil Gel Y bueno, lo tenía entero en la actualización pasada Lo metí ahí por estrenar Y ahora mismo lo tengo por aquí Justo por aquí Lo he estado usando un montón, sobre todo en las piernas Pero bueno, es un producto que tarda en gastarse Con la H tenía este Will Precious de la marca Evoludel Lo metí nuevo, aquí puedes ver la marca Y lo he usado como unas 3-4 veces Y no ha bajado prácticamente nada Porque se necesita poquisísima cantidad Así que ni siquiera le voy a hacer una marca nueva Pero bueno, pues ahí vamos Con la I tenía este serum de ojos de la marca Imin Y pues sigo con él Pero es lo que te digo Es que en verano no me pongo nada Ni siquiera skin care muchas veces Porque es que no puedo No me dura nada O sea, todo lo que me aplique lo he hecho Así que algo estoy usado Pero bueno, pues ahí seguimos con él Y es que la pena es que con este producto No puedo ver a través de él Entonces no sé cuánto me queda Pero bueno, pues ahí sigue Con la J tenía estas 4 muestras de aquí Del perfume Joy de Dior Y las 4 están gastadas Con la K tenía el agua de avena de Dermic La K por Dermic Y aquí queda muy poco Pero sigue habiendo producto Así que seguimos Con la L tenía este rolón de lactobit Este desodorante en formato rolón Y lo uso cada día Cada día Y aquí sigue Dos meses después Aquí sigue el producto No se gasta Así que es verdad que yo creo que ya no debe quedarle mucho Pero vamos, aquí sigue Con la M tenía este perfumito de aquí De Flor de Mayo Que se llama Miss Mystery Y bueno, pues ahí lo puedes ver Terminado Se me da mejor terminar perfumes Que otros productos Esto es increíble, vamos Con la N tenía esta cremita de aquí De la marca Revuel Es la Anti-Blemish Night Face Gel Y por Night la N Y ya te digo que no me he tocado ¿Qué es que no me he tocado? Con la N tenía este producto de aquí Que es un bálsamo de uñas De la marca Dirty Works Y ahí lo puedes ver Completamente vacío Con la O tenía este cacao de aquí De la marca Le Petit Olivier La O por Olivier Y pues ahí puedes ver Que está rebañadito Completamente terminado Pero me ha gustado tanto Que aquí tengo su repuesto Por la P tenía este serum de aquí De la marca SNP Se llama SNP Prep Salironic Serum Y bueno, pues aquí puedes ver La primera marca Aquí la segunda Veis que está un poquitito más abajo Pero apenas nada Le voy a hacer una marca Pero vamos, yo no sé ni para qué Bueno, sí, un poquillo sí, eh Ahí está Con la P tenía este chiquito de esmalte De la marca 100 De la marca de Lidl En la actualización anterior La metí nueva al reto Y está ahora mismo por aquí Ahí está la marquita Con la R tenía este producto De aquí de la marca Revuel Es la espumita de pepino Y completamente vacía Con la S tenía esta espuma limpiadora De la marca SNP Y no la he terminado Porque la he estado alternando Con otra Porque esta me resulta Un poquito astringente de más Incluso ahora en verano, ¿sabéis? Así que la voy alternando Y por eso no la he acabado Si hubiese sido constante con ella La habría terminado Porque la tenía por aquí En la actualización anterior Y ahora la tengo pues por aquí Como puedes ver Así que es que ya me queda nada Ese poquito de ahí Esto para la próxima Está más que terminado Con la T tenía este vaso El vaso desmaquillante De la marca Technic Y no lo he tocado Como puedes ver Sigue con el precinto puesto Porque tengo otro vaso No desmaquillante En este mismo reto Que te voy a enseñar Un poquito más adelante Que es el que he estado gastando Que aún así tampoco lo he gastado Yo te lo adelanto Porque pues es que Me he maquillado muy poco también Por lo mismo que te digo Con este calor Las cosas en la cara me sobran Y el maquillaje pues también Obviamente Con la U tenía este protector solar De aquí De la marca Humiso La U porque tiene Factor de protección solar UVA Y UVB Y no lo he terminado Por nada Porque mirad como está esto Está allá Es que le queda Nada Yo creo que un par de usos Y ya listo Incluso se transparenta No sé si podréis verlo por ahí Pero bueno pues a él le ha quedado un poquillo Así que aquí seguimos con él Con la V tenía este perfumito de aquí Que es el Boche Viva De Valentino Y no lo he tocado Bueno mentira Lo he puesto un par de veces Pero la verdad es que lo he usado muy poco Porque es que no me encanta este aroma No está mal Pero no es mi favorito Entonces Teniendo otras opciones Pues he gastado las otras Pero aquí sigue Con la W lo que te decía El otro bálsamo desmaquillante Este de aquí De W7 Ahí lo puedes ver Eso es lo que me queda Estaba como a la mitad del producto Y pues eso es lo que me queda Yo creo que para la próxima actualización Ya sé que sí estará terminado Con la X tenía este tónico de aquí De la marca Cousar X La X por X Está al final Pero bueno está ahí Y bueno pues ahí puedes ver Esta era la primera actualización Esta era la segunda Y lo he dejado por aquí Con lo que a mí me gusta Un spray en la cara Pero es que con esta calor Hasta los spray me sobran Así que nada Marquita Y para la siguiente actualización Con la Y tenía esta muestra De foliante De la marca Wishful Que se llama Yo Glow La Y por Yo Ahí lo puedes ver Y completamente terminado Y con la Z tenía Esta crema de aquí De Ciaya Y pues lo mismo No la he tocado Es que no la he tocado Tal cual estaba Si le saco todo el aire Sé que no queda mucho ¿Veis? Va por aquí Así que han sido un total De 8 productos terminados Entre ellos Dos han sido muestras Pero bueno pues Menos de una piedra a flores Ya te digo Con lo que yo esperaba Mucho me ha parecido incluso Así que pues bueno ¿Qué le vamos a hacer? Seguro que la próxima actualización Va a ir mucho mejor Para entonces ya será octubre Y recemos para que Por entonces no haga tantísima calor Como hace ahora Y pueda volver a mis rutinas Y utilizar los productos Sin automáticamente expulsarlos Aunque hay algunos Que no tengan excusa Como el aceite para el pelo Pero bueno Quien no se consuela Es porque no quiere Pero bueno pues Hasta aquí los productos Que he gastado O que no he gastado Del proyecto Te voy a enseñar ahora Las cositas que añado A este proyecto Para llenar los huequitos Que se han quedado vacíos Así que con la A Seguimos con el agua micelar De Garnier Con la B Seguimos con el Blade Miserizer De SNP Que por si os lo preguntáis Esto es un producto Para los granitos Con la C Voy a poner esta crema corporal De aquí De Argan De Mercadona Con la D Sigo con los discos Desmaquillantes Con la E Voy a poner esta espuma De aquí De Revuel Ya he terminado una En este proyecto Y ahora pongo otra Con la F Voy a poner este perfumito De aquí Con formita de cupcake Tan mono De la marca Flor de Mayo La F por Flor Con la G Voy a seguir con el Bio Oil Gel Con la H Voy a seguir con el Will Precio De Boludez Con la I Voy a seguir con el Serum de Ojos De Ymin Con la J Voy a poner estos tres Perfumitos de aquí Que me enviaron Desde la marca Similar Perfume Que son perfumes de inspiración Y bueno Este es el JG04 JG por Jean Paul Gautier Este es el JM Que es por Joe Malone Y este de aquí Es el JG05 También por Jean Paul Gautier Entonces estos tres Los voy a poner por la J Por la K Voy a seguir con el Agua de Avena de Dermic Por la L Voy a seguir con el Desodorante en Rolón Del Octobit Por la M Voy a poner esta muestra De aquí De protector solar De la Roche Posay Porque la Roche Posay Es una marca Que no es cruelty free Y no me interesa tenerlo Así que quiero gastarlo ya Y sacarlo de mi colección Y se llama Antelios UV Mune Así que la M Por Mune Y está sin estrenar Por la N Voy a seguir con la Cremita de noche De la marca Revuel La Night Face Gel Por la O Como te dije antes Terminé el cacao Del Epetri Olivier Pero tenía su reposición Así que voy a ponerlo Nuevecito Por la P Sigo con el serum de CNP Por la Q Voy a seguir con el Quita esmalte de Lider Por la R Voy a poner el Desmaquillante de W7 Que lo tenía en la W Pero lo voy a mover a la R Porque es Makeup Remover Así que por ahí la R Y en la W Después pondré otra cosa Es que tengo que andar Ajustando las cosas Porque no de todas las letras Tengo un producto Así que voy haciendo Cambios para ajustar Así que este pasará a ser De la R Con la S Voy a seguir con el Limpiador de SNP Con la T Voy a seguir con el Básomo desmaquillante De Technic Porque ya me queda Poquito del de W7 Así que para cuando lo gaste Tengo el de Technic Con la U Voy a seguir con el Protector solar de Yumiso Con la V Voy a seguir con el Perfumito Boche Viva De Valentino Y con la W Voy a poner este perfume De La Cura Que es la marca blanca De Aldi El perfume Como puedes ver aquí Se llama Splendid Y aquí pone For Woman Así que la W Por Woman Y ahí puedes ver Por donde va Por la X Voy a seguir con el Tónico de Cousar X Por la Y Y al igual que con la J Voy a poner esta Muestrecita de perfume De Similar Perfuse Este como puedes ver Se llama YS YS De Yves Saint Laurent Y por la Z Voy a seguir con la Cremita de Ciaya Así que nada mis flores Estos son todos los Productos que tengo Para gastar de aquí A dos meses Sabéis que esta Actualidad se la hago Cada dos meses Así que en octubre Veremos que tal me ha ido Ahora cuéntame tú Si también estás haciendo Un proyecto como este O si has probado Algunos de los productos Que te enseño Cualquier cosita que te apetezca Abajito en la cajita De comentarios Que yo siempre te leo Espero que el vídeo Te haya gustado un montón Y por mi parte Nada más Sabéis como siempre Que tenéis Todas mis redes sociales En la cajita de información Que podéis De lo que el vídeo Si os ha gustado Compartidlo en vuestras redes sociales Y suscribiros al canal Que sabéis que me pone Muy muy contenta Y nos vemos en el siguiente vídeo Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!